Los Dodgers de Los Ángeles empezaron a tener sesiones de bullpen con Shohei Otani. Este japonés tuvo la cirugía Tommy John y no podía lanzar hasta el año 2025. Eso dijo el médico y eso acordaron. Sin embargo, se ha visto a Shohei Otani lanzando en el bullpen del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y tal parece que lo quieren mandar a la loma de los disparos para ser uno de los abridores, potencial abridor de uno de los partidos en la postemporada. Realmente es algo que los Dodgers no deberían de hacer forzarlo, porque si lo hacen, cuidado con el codo del japonés debido a que es una lesión muy grave, muy seria, ya tienen un camino muy avanzado en la recuperación y de caer tendría que lanzar hasta el 2026. Pero la necesidad de lanzadores del equipo de los Dodgers, la inestabilidad de Clayton Kershaw, de Stone y también de que no regresa Yoshinobu Yamamoto, tienen que forzar a Shohei Otani. Pero la realidad y la última palabra la tiene el señor Dave Roberts. Tiene que tomar una decisión y bueno, podría jugarse hasta la chamba el señor Roberts debido a que si toma la decisión de mandar a la loma de los disparos en octubre a Shohei Otani y forzarlo a que lance, cuidado, porque si las cosas salen mal, con malos resultados o incluso que tenga una nueva lesión, puede ser que no veamos mucho más al manager del equipo de los Dodgers para el 2025.